El uso del agua para la producción de energía eléctrica es muy antiguo, sin embargo en Guatemala no se le ha dado aún el peso a los beneficios económicos, ambientales y sociales que ésta trae consigo, siendo parte importante del progreso de una nación. Pero la mayor parte de la electricidad que consume la población es con recursos energéticos contaminantes, caros y no renovables. ¿Debiéramos seguir copiando un modelo que en otros países está en desuso? Las hidroeléctricas merecen ser tomadas en cuenta por tratarse de energía limpia. Pero existen una serie de supuestos en cuanto a las plantas hidroeléctricas que provocan incertidumbre en la población y son causante de conflictos entre éstas y las comunidades. Si éstas velan por el bienestar de las comunidades, es algo que averiguaremos. Todo es que velemos porque estos beneficios lleguen a los más pobres y haya oportunidad para todos, para que el agua llegue a las comunidades aledañas y elevan así su calidad de vida. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz, para llevarles los secretos mejor guardados de las industrias, esta vez en Dos Hidroeléctricas, Santa Teresa y Renace. Después del corte comercial, volvemos con mis invitados especiales y mi anfitrión. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas papitas y boquitas Lucky Ben! En la playa, en el estadio, en el trabajo, hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas papitas y boquitas Lucky Ben. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! Con mi Lucky Ben, con mi Lucky Ben. Pídelas en tu tienda preferida. Recorra toda Guatemala de la mejor forma, conduciendo un carro de Chapin's Rental Car. Su mejor opción en el alquiler de vehículos. Cuenta con precios especiales, planes corporativos, servicio a domicilio gratis y kilometraje libre. El mejor servicio, precio y calidad. Chapin's Rental Car.